Esta persona, a pesar de que tú le rechazaste o de que ya quizás tú no quieras nada con él, esta persona siente que haciendo lo necesario, lo que sea preciso para poderte reconquistar va a hacer que tú vuelvas a su vida. Y viene como una oferta muy buena. La carta del sol me habla de que esta persona quiere una reconciliación, una renovación en la relación y que va a poner su corazón sobre el fuego si es preciso para que tú le creas. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Esotérica RD, mi corazón de Virgo. Iniciamos con la lectura para tu signo. Vamos a ver tus energías. En una pregunta de sí o no, puede ser un quizás. Veo aquí. Yo te veo aquí lanzándote o alguien lanzándose a algo. Hay alguien que se está lanzando un nuevo inicio, un nuevo comienzo, quiere algo contigo, tú quieres algo con alguien. Veo libertad, originalidad, una persona que simplemente se está dejando llevar por los sentimientos o por las emociones que tiene. Para mí es algo que tenga que ver con el amor, una relación importante, una persona que se está decidiendo por fin a dar el paso hacia algo y viene hacia ti. Háblame de toda esta historia. Virgo. Háblame de Virgo. Háblame de Virgo. Gracias. Una reconciliación. Esto es una persona que está siendo como guiada, es una persona que se sentía confundida. Hubo mucha confusión, mucho caos en esta conexión entre tú y esta persona y ahora te está, o sea, va a revelar ciertos secretos que tenía. Porque quiere el todo con el todo contigo. Esta persona quiere renovar la relación o quiere volver a tu lado, pero está siendo guiado, guiada, energética, los ángeles, Dios, lo que sea. Le está guiando, dándose cuenta de que cometió un error muy grande y que si no se pone la pil y busca acercamiento contigo, se va a arruinar todo. Yo veo a esta persona que estuvo bastante confundido. Probablemente esta persona, déjame yo ver más para abajo, a ver qué es lo que me sale. Esta persona parece ser que se dejó arrastrar por alguien que le estaba haciendo brujería. Porque esta persona todavía estaba como inestable, inmaduro con cierta cosa. Ese amor tuyo, esa persona tuya con la que tú tienes esa relación o esa conexión. Esa persona parece que estaba confundido y andaba por ahí solterito. Ustedes dos tenían algo o dejaron de tener algo por la reconciliación. Pero yo siento que esta persona simplemente salió a ver qué le traía el mundo. Salía mucho de, ¿cómo se llama? A bailar, a beber, a conocer gente. A pesar de que le dijeron que tuviera cuidado con una persona, esta persona estaba viviendo a lo grande. Y encontró a alguien que simplemente le estuvo haciendo cierta brujería, cierta manipulación. Porque se sionó con él, con ella y esta persona se dio cuenta de que esa relación simplemente lo que hizo fue arruinarle su vida. Y arruinar la conexión que tenía contigo. A raíz de todo eso, esta persona estaba sumamente confundido con esos sentimientos encontrados que tenía. Y ahora viene a buscar una segunda oportunidad contigo. Porque quiere que tú le abras las puertas de tu corazón y te va a decir todo. Y te va a revelar todo. Porque con esta carta de loco, esa persona te va a decir, ¡Ay, yo fui muy inestable, muy maduro, perdóname, yo no sé, tatatapila de cosas! Pero realmente, lo que esta persona está sintiendo, lo está sintiendo y lo está diciendo porque quiere volverte a recuperar, porque quiere volver a estar a tu lado, y porque, para bien o para mal, esta persona quiere que tú regreses a su vida, porque lo que vivió no fue lo mejor de lo mejor, sino que está sumamente arrepentido de esa situación. ¿Cómo te sientes tú con relación a esta persona que está llegando nuevamente a tu vida? Háblame de Virgo. ¿Cómo se siente Virgo con esta persona regresando? Puede ser una relación del mismo sexo, no necesariamente. Tú sientes que esta relación, por todo lo que tú pasaste, te está bloqueando tus bendiciones o las cosas buenas que la vida tenía para ti, porque esta persona se dejó llevar por otra persona, por otra conexión. Tú ahora estás enfocado o enfocada en tus asuntos en tu vida. Puede ser que tengas un enamorado nuevo también en el trabajo. Hay una carta aquí que no va aquí. Y yo siento que tú vas a estar esquivo y esquiva con esta relación, porque tú estás creyendo, estás sintiendo, estás pensando que esta persona lo que viene es a quitarte como de tu, ¿cómo se llama? De tu felicidad, como interferir con lo que realmente tú estás viviendo o con los cambios que tú estás realizando en tu vida. Esta persona siempre trae mucho drama para ti. Es una persona que tú sabes muy bien que tiene una energía como yo lo que quiero vivir el momento. Para ti va a ser difícil creer su verdad. Esta carta me ha salido en los dos mazos diferentes. No sé si esta persona fue que cayó preso o algo así. Tiene una historia con algo que cayó preso o le quitaron el carro. Tuvo que ver algo con la policía o algo así. No sé. Me salió aquí y me sale allí también. Yo siento que tú vas a estar esquivo, esquiva. ¿Por qué? Porque tú sientes que esta persona simplemente lo que quiere es tener intimidad contigo cuando le conviene. Tú sabes que esta persona te ha estado viendo por redes sociales. Pero realmente ya tú no sientes como esa conexión, a pesar de que esta persona quiere volver a tu lado. No te veo a ti enfocado, enfocada, buscando segunda oportunidad con esta persona por todo lo que ya hemos hablado de que a ti no te gustó. Probablemente esta persona se involucró con alguien en su trabajo. Y esa persona con la que se involucró se sonó con él. Hizo todo lo posible para arruinar la conexión contigo. Y por eso ahora él o ella está abriendo sus ojos de una manera diferente a la realidad. Y por eso te está pidiendo a ti una segunda oportunidad de que quieres reconciliarse contigo para reconstruir lo que se perdió. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Por qué estás regresando a vivir? Esta persona siente que con la única persona que tiene comunicación es contigo. Está tomando una decisión para ser feliz. Y esa decisión es con tu nombre. Te va a llamar. Te va a buscar. No veo a nadie más. Porque yo sé que tú eres la persona para mí. Ya yo he pensado suficiente sobre el tema. Y ahora estoy tomando mi decisión. No voy a seguir desperdiciando o perdiendo mi tiempo. Esta persona se está decidiendo por ti. Viene de verdad decidido o decidida a buscar una segunda oportunidad contigo. Está que no se va a dejar llevar por eso. Yo te veo a ti que tú noten eso. Pero vamos a ver qué dicen las cartas. Háblame de esta relación, de esta conexión de Virgo con esta persona que está regresando aquí. Esta persona sabe que cometió un error porque estaba todo el tiempo como si era contigo o si era con otra. Y ahora yo lo veo como pensando las cosas diferentes. Me sale la misma carta. Esta persona viene con esperanza nueva. Ve que hay posibilidades. Siente que va a haber una... Que si te dice la verdad o si te dice lo que siente o si se abre completamente a ti, tú le vas a dar una segunda oportunidad. Va a apelar a tu buen corazón. Porque te ve como su persona es destinada y especial. Te ama esta persona. Siente todavía ese magnetismo, ese romance por ti. Puede ser una persona de un signo de Gémini. Puede ser una persona de un signo de Cáncer. Yo le veo llegando rápido a tu vida diciéndote que quiere sanar y curar esta relación porque tú representas la felicidad de su vida. Porque no hay otra persona que sea menos que tú. O sea, no hay otro ser humano en este planeta que le haga tan feliz como tú y va a luchar por esta conexión. Aquí viene pidiéndote una segunda oportunidad, una reconciliación. Esta persona siente que tiene que ponerse paeto sí, sí o sí con la justicia. Perdón. Con el juicio aquí. Esta persona siente de que tiene que pedir perdón de rodillas si es necesario. Para que tú le dé una segunda oportunidad porque se está dando cuenta de que no hacerlo simplemente va a arruinar las cosas. Puede ser una persona de un signo de Virgo. Esta persona se está dando cuenta de la verdad. Y lamentablemente sabe que tú estás descontento, descontenta, inestable, pero no te puede dejar de ver. Esta persona a pesar de que tú le rechazaste o de que ya quizás tú no quieras nada con él. Esta persona siente que haciendo lo necesario, lo que sea preciso para poderte reconquistar va a hacer que tú vuelvas a su vida. Y viene como una oferta muy buena. La carta del sol me habla de que esta persona quiere una reconciliación, una renovación en la relación y que va a poner su corazón sobre el fuego si es preciso para que tú le creas. El dos de bastos me habla de que tú vas a estar pensándolo. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo de darle una oportunidad o no? Pero todavía tú tienes ciertas ilusiones y expectativas con esta conexión. Para mí tú le vas a dar una oportunidad, pero no va a ser de una vez. Porque yo te veo a ti titubeando con esto, pero hasta que tú no llegues a un acuerdo de qué es lo que tú vas a hacer. O sea, un acuerdo internamente en el que, ok, fulano me está pidiendo, fulana me está pidiendo una segunda oportunidad. Después que hizo todo lo que hizo, que andó el mundo, hizo de esto lo otro. Ahora viene hacia mí diciéndome que quiere regresar conmigo. ¿Qué debo yo de hacer? Yo te veo analizando todas las cosas, pero sí te veo tomando decisiones aquí. Puede ser que hay una persona que esté a la distancia también. Hay cartas que me hablan de distancia. Pero yo te veo a ti que tú estás enfocado más en tu trabajo que en otra cosa y que esta persona llegue, pues para ti es una sorpresa que tú no estabas esperando. ¿Qué le gustaría decirle a esta persona a Virgo? La gente no cree en mí, obvio, porque tú hiciste muchas vainas. No puedo hablar contigo ahora. Es un temor de que tú le digas que no en la carta del rechazo. Háblame de la persona de Virgo que viene a decirle. No me trates de la manera que me estás tratando porque yo no me lo merezco. Oh, no me digas, ya me encabroné. Míralo ahí. Desearía que tú, o sea, me desearía haber sido más honesto contigo y decir las cosas claramente. La forma en la que te traté no fue la correcta. Ay, hombre, ay, Jesús. Después de toda la vaina que hizo, ahora viene pidiendo cacao y pidiéndote perdón de rodillas. Diciendo que quiere regresar a tu lado porque realmente se dio cuenta de que cometió un error muy grande al dejarse arrastrar por esa otra persona. Y ahora viene diciendo que quiere el todo con el todo contigo, a pesar de las situaciones y de las vainas que pasó. Yo lo veo decidido, decidida a decírtelo todo ahora. Esta persona quiere ir a iniciar de verdad porque se sentía confundido y está siendo guiado. Yo siento con las cartas que están aquí de que tú le vas a dar una segunda oportunidad. Aunque no le digas que sí de una vez, yo te veo a ti que lo vas a estar pensando. Y es para un sí. ¿Por qué? Porque todavía tú tienes sentimientos por él o por ella. Debería, Virgo, decirle que sí a esta persona. Sí, mi amor. Tú le vas a decir que sí, pero tú no se lo vas a decir. Ay, sí, yo te estaba esperando. Tú le vas a decir que sí, después que tú te tomes tu tiempo pensándolo. Y entonces tú le vas a decir, ok, tú y yo vamos a regresar, pero va a ser bajo mis reglas. Tú le vas a decir que sí, o si quería saber si le dices que sí o que sí, no, ahí está la respuesta. Signos. Leo. Sagitario. Escorpio. Tauro. Cáncer. Escorpio. Pisces. Virgo. Géminis. ¿Cómo se llama el otro niño? Tauro. Yo lo mencioné, creo. El cuatro de bastos. Aries. Veo aquí. Bueno, veo Aries, Leo y Sagitario aquí también. Iniciales asociadas a esta lectura de Virgo. Recuérdate que esta es una inicial, es una señal de algo que va a tener esta letra. Puede ser nombres, puede ser lo que sea. O sea, tuyos, de otras personas, es una señal. Vamos a poner otro chingo. Dos más. U. M. V. U. S. L. H. D. A. G. Y B. Puede ser lo que sea, un nombre de alguien, un lugar, la marca de un vehículo, un logo de algo, un mensaje que tú ve en internet. O sea, es una señal para ti. Y no es que te va a decir, puede ser que te diga la persona, pero no necesariamente. Así que tómalo como resuene. Déjame tu comentario, dime qué te pareció tu lectura. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.